Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando mareando por las calles que me besaste Huyendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo me pido de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamoré de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a llamar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Y lo mostré en ser una relación de dos Porque perdonó, pide, le perdona a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando mareando por las calles que me besaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando mareando por las calles que me besaste Huyendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide YBlanc Sé que ahí deisca, pero claro que no te cuide Tienes tu historias No sé pa' qué, sin menos sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No, 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 es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones donde amé y casta Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a ellos que me cuiden Porque ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones donde amé y casta Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a ellos que me cuiden Yo me pides de otra que se parezca a ti No quiero que de comence por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no me recuerda cualquiera Y también como no quiero que me quieras tú Y la mostrisa es una relación de dos Le perdono, pide, le perdona a Dios Diga que se olvide y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones donde amé y casta Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a ellos que me cuiden Porque ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones donde amé y casta Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a ellos que me cuiden Te diría que volvieras, pero eso no es que yo Te diría que volvieras, pero eso no es que yo Que yo te enamore ¡Suscríbete al canal!